Hola, mi nombre es Jimmy Carreño, estudiante de primer semestre de trabajo social en la Uniminuto. Ni eso de afuera, ni de aquí adentro me ha dejado triste, gracias al apoyo de mis profesores y mis tutores. Por eso sigo adelante, soy una persona con discapacidad visual y con esto me entretengo cada día más en clase. 3 de 0 Tú lo has hecho posible. ¡Gracias!